¿Qué son esas voces? ¿De dónde proceden? O un fenómeno de psicocinesis, es decir, que la propia mente del investigador estuviera alterando la materia, en este caso la cinta magnetofoereca, y su inconsciente fuera el que produjese las voces. Pero todas esas hipótesis no resistieron la contundencia de los hechos y quedaron en nada. Si no se trata de las voces de los muertos, como ellas mismas suelen presentarse, habrá que convenir que cuando menos se trata de voces procedentes de un nivel de la realidad diferente a este en el que estamos, de otra dimensión, de otra parte de este mundo que no es accesible a nuestros sentidos. Esa por el momento parece ser la única conclusión lógica. ¡Ja, ja, 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 ja! Con psicofonía, hasta si me escucharás en el futuro cuando termine mi último trabajo pegando duro. Da igual lo que hagas o lo que pase cuando suene mi música arrepentará los baffles. Atento al bass, el de todos ser el más duro, junto a las rimas en estado puro, con sólo cuatro elementos. Soy capaz de alcanzar el nivel total cajas sin T-Pages, crash, compadre, soy tu plan. Cuando escuches un sonido por extraño que te parezca, o una puerta que se cierre con fuerza, aunque no lo creas es porque estoy cerca, cada vez que me muevo tiembla la tierra en mi presencia. Sigo con actitud, es la esencia, como una tormenta perfecta. Imposible de parar, aunque no esté en el top. Una vez el sentado no funciona, parar es top, man. Psicofonía, la grabación que no puede ser borrada, apertura del tiempo como arma condenada, que se repite una y otra vez. No podrás tener energía pura, no se puede pasar. Psicofonía, la grabación que no puede ser borrada, dentro del tiempo como arma condenada, cuerdas nombres a dónde puedo llegar. ¿Entiendes cuando digo que no pienso parar? La psicofonía más persistente con un solo boom, una grabación que sonará, aun siendo tabú, saldrá en tus sueños, cada noche si hace falta, dejaré señales al alza como un fantasma. El agua hierve cuando paso por el lado, provoco terremotos al paso, man. Cuando ya no esté, solo búscame, enciende el magnetofón, una y otra vez, yo te enseñaré todo lo que quieras saber, comprobarás que tengo la fuerza de un grandísimo tren, man. No busques sitios estratégicos, solo quiérelo, verás el resultado de inmediato. Las malas lenguas te dirán que esto es falso, solo tienes que mirar hacia otro lado, y no hacer ni puñetero caso, cualquier momento es crucial, ya queda demostrado. La psicofonía, la grabación que no puede ser borrada, perdura en el tiempo como alma condenada, y se repite una y otra vez, no podrás detener, la energía pura no se puede volver. La psicofonía, la grabación que no puede ser borrada, perdura en el tiempo como alma condenada, recuerda el nombre hasta donde puedo llegar, entiendes cuando digo que no pienso parar, no vas a hacer, pero no soy como él, yo pertenezco a la legión del hip hop, así que mírame, para el play, déjate llevar, te mostraré caminos que nunca verás. Es la ocasión para entender todo mi trabajo, conocer de primera mano sin coger atajos, o cómo ser capaz de controlar tu mente, deshaciendo sonidos y convertirlos en un solo ente. Dominar la técnica perfecta, prestando atención a la lírica selecta, no soy descuidado, no dejo cabos sueltos, no dejo que pasen por encima, siempre estoy atento. Tengo a mi lado un ente que me guía, ahora no lo entiendes, pero lo entenderás, vivo y de por vida, me alzo con orgullo mirando siempre al frente, por psicofonías estaré presente. La psicofonía, la grabación que no puede ser borrada, perdura en el tiempo como alma condenada, que se repite una y otra vez, no podrás detener, la energía pura no se puede disolver. Psicofonía, la grabación que no puede ser borrada, perdura en el tiempo como alma condenada, recuerda el nombre hasta donde puedo llegar, entiendes cuando digo que no pienso parar. Es una historia, bueno, tenemos que presentarlo como es, es la grabación paranormal más importante de la historia, difunde esa grabación, todo hay que decirlo, en principio entendidos, al escuchar esta grabación fue, es la grabación paranormal más extraordinaria que he escuchado, que he escuchado. ¿Entiendes cuando digo que no pienso parar? ¿Entiendes cuando den Sin a la grabación paranormal másolved? ¿Entiendes cuando la grabación paranormal llegar? ¿Entiendes cuando ya loOne! ¿Entiendes cuando lo